Buenas tardes, muy buenas tardes. Reciban el cordial salud de mi persona. Mi nombre es Derlin Luis Crespín Chávez. El día de hoy voy a presentar la canción Escorzonera, Hierba del Campo, Género Guay. Escorzonera, Hierba del Campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis males, es la herida de mi corazón. Escorzonera, Florcita Blanca, tienes espinas como la rosa. Pero las rosas son traicioneras, en cambio tú eres remedio. Con mucho cariño, a los gritos de cantas, a los gritos de cantas. Ay, para ti, mi chabra, el querido, para ahora andaré llorando. De pueblo a pueblo, en tierra de canas, por tu cariño, papadita. Cantando, bailando, ahora estoy llorando. Solo por tu culpa, linda pampasina. Cantando, bailando, ahora estoy llorando. Solo por tu culpa, linda pampasina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!